El maligno es el ahora la controla No lo mire a los ojos Maligno es la nueva producción cinematográfica peruana llevada a la pantalla grande A pocos días de su estreno hablamos con el conocido cineasta peruano Francisco Paco Bardales Uno de los directores y guionistas de esta historia de terror y suspenso Bueno, maligno está inspirada en una muy famosa y siniestra leyenda amazónica La del maligno Este ser espectral que de alguna manera va por la selva Recolectando almas de personas que encuentran su camino Y que las hipnotiza a través de un silbido y luego de esto las vacía el alma Esta cinta se filmó en Iquitos Principalmente en un pabellón abandonado al hospital más antiguo de nuestro país Hemos querido contar el mito del maligno Con el género del terror inspirado básicamente en una historia Que se centra en un hospital Un hospital donde habita una maldición vinculada con este ser Por 30 años que luego de una serie de hechos vuelve a tomar cuerpo Y en este caso se centra en el drama de una madre y una hija En este caso la madre es una doctora escéptica que tiene que luchar contra el alma y el cuerpo de su hija poseída por este ser Se cuentan varias historias de este lugar Pues muchas personas afirman haber pasado situaciones paranormales de los que Paco y varios actores no se salvaron Se escuchaban pasos en medio de los pasillos abandonados O por ejemplo crujían las paredes, las ventanas a ciertas horas Uno no sabía si efectivamente era cierto o no Yo creo que algunos de nuestros actores por ejemplo que fueron al rodaje Ellos siempre sentían estas presencias y lo atribuían No sé si a este momento de no poder dormir o evidentemente pasaban las cosas Además esta película cuenta con un reparto de actores conocidos por su gran trayectoria y talento Es un honor y un orgullo haber contado con la presencia de grandes figuras de la actuación peruana Como Sofía Rocha en el papel protagónico Como Gonzalo Molina que se hace un papel increíble Como Fiorella Penano que además es un papel importantísimo en su carrera La band premier de esta película fue el 11 de julio en Iquitos En donde ha tenido mucho éxito y acogida Además en Lima se realizaron diferentes activaciones de promoción que causó terror a muchos Así que ya saben, no se pierdan de esta gran película peruana que Como nos dice Paco, no tiene nada que envidiarle a las producciones extranjeras El 14 de julio en cines de todo el Perú Los invito a ver Maligno, una película de terror Que no solamente los va a atrapar, los va a hacer saltar de su asiento Si no les va a contar una historia que está inspirada en uno de los más grandes mitos amazónicos Una historia de terror psicológico que estoy seguro que la van a disfrutar Desde este jueves 14 de julio nos encontramos con el Maligno Y si lo ven rondando por ahí, no lo miren a los ojos